Vamos a hacer un placer de poder tener junto con nosotros el grupo aquí abriendo el regalo edición número 5. Entonces, ten realidad. Por cierto, la gente pone en estilo. Nuestro único programa que está grabando. Todo el programa no se grabó, yo no. Pues bueno, sin truco. Entonces, nos sigo grabando todo el show y nuestro único programa que está grabando. Un aplauso para nosotros, mesas. ¡Eso! Compañada siempre, tú rita, manan, bonita, ¿no? Luisa, ahora que vas a mi show, me está botando a ti a Boban y mi, botando a esta vecina blanco, preto. Más allá, bonita, mesas. Voy a avisar, mientras me traen pan, me da taparse un pop-che para poner ibebolo. Un bolo, correcto. ¿Y a vos? ¿Vas a la que te inán? Sí, me da tapar un chimiz preto con blanco. ¿De dónde? De Loft. Un día nos tiene, con seguro. Me está diciendo, mi abuelo, que no, no tiene un barrio, tanto para un fiesta, un coctel, para algo más relajado. Para toda la temporada de Pascua, con bonita paella, preta, más así un combinación de Swarovski. Hobby elegante, hobby tranquilo. Porque me tiene un bonito accesorio de Caribbean Queen. Con no olvidar, con 13 joyas, trajan a man panos artistas en el local. ¡Wow! Esa que te hagan algo con los por, su por, nos artistas en el de Aruba, mes. Y claro, mi, ah, cana con bonita, o loche, mi Bobi sabe ahora, si acaso vamos a estar. ¡Oh, my God! Esa que está un... ¡Mulco! ¡Wow! Y es aquí, en Aruba, es original, solamente en las chivas. En las chivas. Me está cordialmente invitado y equipando sobre España, con muchos que te invistí a la noche. ¿Cómo no te voy a poner mi virarón, no? Sí, dale la vuelta. No. Sí, dale la vuelta. Está al estilo de premio, ¿no? Que nada pone. Un dinos famoso, un artista, un latino, un pasarrón. Figurado. No, esta bonita, pues, ante un colección, está sumamente grande, en el Loft y también en la Caribbean Queen. Entre otros, para gente mujer, para gente hombre, para parte de shopping, seguro, lo que voy a estar contando, vosotros, un dices que no, ahora que no, seguro, para temporada de fin de año, hubo lugar, hubo trabón, hubo diferentes familias, hubo un comportamiento grande, está pensando, ¿dónde va a comer? Ahora que no, me quiero contar un tico más de dining, ¿dónde va a comer? Aquí no, en Palm Beach Plaza. Oh, me está ansioso para pasar a cualquier lugar. Ahora me conoces Calín, que ofrecemos a hoy enoche un ceviche. Delicioso. Sí. ¿Cuál otro lugar tiene? Seguro que sí. En la plaza, ahora voy a llegar a Palm Beach Plaza, voy a tener dos de nuestros restaurantes, con una pizza de Piazza Italia. Está algo como por cinta, darle un drink, disfrutar, comer algo diferente con una pizza, voy a Calín, comida mexicana. Y también nos tiene un restaurante, ¿no? Ahora voy a llegar, voy a dar un welcome to the Taste of Belgium, con un tremendo lugar para hacer Christmas dinner, meeting, reunión, donde trabó, tem breakfast, lunch, dinner. Y por favor, te me vestías así en la bolita, ¿viste? Claro. Manexeri también, abuenoche. Wow. Nos está bien un Christmas dinner, entonces nos ha disfrutado con nuestros colegas donde trabó. Nos sigue carne, nos va en el segundo floor, nos tiene un diferente restaurante, entre otro wide restaurante. Porque a gente no sabe cómo viajar. Delicious. ¿Cómo se gusta esto? White. White. Tremendo. Que tiene un concepto de cocina, algo diferente, pero totalmente nuevo, y ahora nos llama exclusivo y moderno. Entonces, nos tiene familia, que trabajan un chiquito, que quiere reservar, seguramente nos va en el otro barco. Y próximamente de nos, de tres flores, es una cosa que te gusta, va en el cana roto un poco, nos tiene aquí sushi, que posiblemente está vindo a joinos en el de dos pisos. Pero, me tengo visa, donde es mejor sushi, no como ella que come en la ropa. No está pasando, nos tiene niña, pero está hobby de ish. Está la gama y guarda, arriba en el programa de carnaval. Aquí, aquí solo. Ahora nos va a cantar, aquí sushi. Aquí sushi. Arriba, bobo de guay arriba. Venga, bobo. Entonces, definitivamente, para lo que está comiendo, dining, venir a dar un drink, venir a disfrutar. Nos tiene un restaurante familiar, nos tiene lugares para ir relax, descansar un poco, nos tiene sushi, moderno, nos tiene Italia, México, Bélgica. Entonces, definitivamente, es para la región más grande, en un solo lugar. Palm Beach Plaza, muy bien? ¿Ahora, Shari, ¿a vos también te viste elegantemente? ¿Ahora no te viste? ¿Ahora no te viste de atrás, no? Bueno, vamos a dar una colección de la renta. ¿Oscar de la renta? Oscar de la renta, tres pies. ¿Combinación? ¿Cómo están ahí? ¿Qué tela de Oscar de la renta, cosí, en la H.K. Taylor's? Ok, ajá. Exclusivamente, customizó para mí. ¿Esta tiene nombre grabado? Grabado, sí. ¿Es un de Oscar? Correcto, sí. Porque me han dicho Oscar, ¿Vai sosegar? ¿Ahora no te viste de Rubén García? Correcto, Rubén García. García. Rubén. Ok, Rubén García. ¿Me dice vos? Rubén de la García. Ah, a dispensa. Ok. Ok, ¿ahora nos le damos un conforme así? ¿Ahora tiene un par de joyas también, exclusivas de aquí, no? Por cierto, me gustaría Luisa, lo explica. ¿Buen de aquí? Aquí nos habéis chivas. Y chivas, Luisa, y Kelly también explican a nosotros que esta es la real thing. ¿No? Está Diamonds, esta un set con nuestra arma. Aquí en aquí tenemos chivas, y aquí tenemos Ranch y Bangle, y Cadena, y Ranch y Rorya. Y aquí tenemos chivas así, una bonita, elegante vestida, un color peach, bling, y tiene una combinación de oro, pink gold, con yellow gold, con Diamonds, con un background preto, y con un background rosa, con un hobby, una combinación de Diamonds, chiquito, con una combinación de oro. Entonces, hay tanto en Ranch y Rorya, su cadena, su bracelet, con su wrench y dede, y tú eres aquí, seguro. Ahora voy a buscar el regalo perfecto, voy a ir bien comer, Christmas dinner, pasas super duche, half a drink, y empiezas a bocasar, duche, mitad clave, regalaba, un duche bonito regalo, escorre un cubo que quiera. Van chivas, y van a ir un bonito Diamonds. Diamonds are forever. Así son las señoras también. Pero no apuntaron, me dijeron de mi chivista. No apuntaron, sí, pero no contestaron. Kigo, es chivista, ¿sabes? Claro que si nos quiera vista con la temporada, aquí nos traje de Kenji en San Nicolás, nos traje de verdad Kenji en un boutique, también con gente conozca la parte del carnaval, el material de carnaval, pero también es un buen conocimiento, tiene muy trendy clothes, clothing para tour size y también con que lleguen a la secca Kim, con Melissa, con el jabón, take care de vos. Tremendo. Está bonita, ¿no? Entonces, KNG, San Nicolás, está así por selección y seguro, seguro, está siempre para vestir para cualquier ocasión durante la temporada aquí. Bueno, me gustaría que basta de papiamento, para nosotros, para nosotros, a la noche, mientras tanto, aquí en la Palm Beach Plaza, el lugar está full, aquí en la Calín y también en la Piazza Italia. Y música, naturalmente, Awey está estrenando conjuntamente con nosotros, en la tradición de Gaita, en la dirección del famoso Roland Janssen. Eso, dale, dale, dale.